bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo les habla claudio germán desde argentina y les quiero compartir y actualizar sobre el pastor macartur quien estuvo predicando nuevamente este domingo en grace community church y lo primero que les voy a compartir es lo que decía macartur al subir al púlpito y el único lugar donde escucharás música es en esta iglesia la música ha cambiado tanto y no siempre por lo bueno aunque estamos agradecidos por la nueva música que honra al lord but linking voices with believers from the centuries past is enriching isn't it and there's reason those songs don't die they will not die because the theology and the music is just too good dicho todas estas palabras del pastor macartur acerca de la música el pastor macartur a continuación dice que este último domingo fue el domingo número 52 en que el pastor macartur predicó habló acerca de la resurrección de cristo hasta que yo cuando en todas las�� y como ante estimó cada semana deслиo el quarto al dm y como her notorious preísimo giveaway no 451 dios aquí en gracia la porque llegamos a schistos al fondo nosso más de gewordenizador del púlpito de然后 el pastor macartur dijo algo muy interesante este domingo y es Y es que normalmente nosotros cuando escuchamos algún sermón sobre la semana, esa semana santa de Jesús, normalmente escuchamos acerca de la resurrección de Jesús, pero no lo que sucedió en el medio. Y sobre eso va a hablar a continuación el Pastor MacArthur. Y la gloria de la resurrección, en Sunday, es lo que sucedió en entretenida, y es la muerte de nuestro Señor. Usted puede pensar en la superficie que la muerte de nuestro Señor era un matter de necesidad, un incidental, pero la verdad es que la muerte de Jesús es como super natural, as everything else around His redemptive work on that weekend 2,000 years ago. And the burial of Jesus is so significant that the four Gospels speak of it in detail in order to paint a picture of the fact that even the burial of Christ is magnificently supernatural. A continuación el Pastor MacArthur va a hablar acerca de la soberanía de Dios que estuvo en todo momento en control de esa semana santa del Señor Jesús. Y también va a hablar el Pastor MacArthur de por qué es importante tener en cuenta lo que enseñan las escrituras sobre el entierro del Señor Jesús. Por supuesto tenga en cuenta que el sermón completo lo subirán seguramente pronto en el sitio web o en el canal oficial de la iglesia del Pastor MacArthur. Pero escucha a continuación lo que dice el Pastor MacArthur de la importancia del entierro del Señor Jesús. El Espíritu Santo de la Iglesia del Señor Jesús El Espíritu Santo de la Iglesia del Señor Jesús but the burial of Jesus gets overlooked and something profound is lost in that case in fact understanding his burial will elevate your confidence in everything else about that weekend his death and his resurrection it will elevate your confidence in the scripture and in the sovereign power of God y a continuación el pastor MacArthur va a hablar acerca de lo sobrenatural tenga en cuenta lo que dijo anteriormente el pastor MacArthur cuando dijo que el entierro de Jesús fue algo magníficamente sobrenatural y de esto va a hablar de cómo Dios opera a lo largo de la historia con milagros y también sobre su providencia por supuesto el contexto de todo esto tiene que ver con el sermón en sí del pastor MacArthur sobre la resurrección de Cristo y su sepultura por ejemplo cuando leemos allí en Mateo 28 sobre lo que nos relata allí sobre la resurrección de Cristo donde vemos ángeles vemos sucesos que claramente son sobrenatural Jenking Now throughout history, God operates basically, supernaturally in two ways One is by miracles Rarely, but On occasion Certainly as recorded in the scripture God does a miracle And a miracle suspends Natural law God steps Into natural law, suspends it then sustains that suspension for as long as he desires to operate supernaturally and then sets things back in their normal order it is a supernatural unscientific inexplicable interruption in natural law that's what a miracle is a miracle is not when you find a parking place at the mall a miracle is the suspension of natural law and the invasion of the supernatural so that there is no human explanation like walking on water like healing blind people but there's another way in which god works in history and that is through providence theologians call it providence a continuación ahora el pastor macartur va a enfatizar la providencia de dios en el entierro en la sepultura del señor jesús constant astounding wisdom and power of god in providence operates all the time every millisecond and is seen dramatically in the amazing divine control exhibited throughout all of human history and certainly manifest itself in the burial of the lord jesus y para finalizar y teniendo en cuenta todo lo que les compartí en este vídeo a continuación el pastor macartur y puede tomar nota va a decir de qué se va a tratar todo su sermón now to give you the full story i need to include all four gospels so that's what we're going to do this morning we're going to see what the gospels tell us about the burial of jesus that is significant we're going to look at the burial from the vantage point of the indifferent soldiers and then we're going to look at the burial from the vantage point of the loving saints and then we're going to look at the burial of jesus from the vantage point of the apostate spiritual leaders so we're going to get three perspectives on the burial of our lord and we'll see the providence of god at work first of all divine providence in the action of the indifferent soldiers you can turn now in your bible to john 19 john 19 and we will begin at verse 30 john 19 verse 30 john 19 john 19 john 19 john 19 Gracias.